Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que me vean. En este día vamos a hacer unas preguntas entre mi amigo y yo. Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que me vean. Mi nombre es Martín Amay, bueno, comencemos con las... Damián, ¿puedes tocar la guitarra? No lo sé, hay que intentarlo porque lo practiqué la anterior vez y terminó mal. Damián, te reto a que comas algo picante y sin escupirlo. Esta paleta es llena de chile por dentro y voy a morder solo la punta. Damián, te reto a que toques el espejo sin que el reflejo tuyo lo toque primero. Damián, ya sé cómo tocarte. Ah, tienes mis habilidades que a mí. Mira un pájaro. No funcionó. No funcionó el reto del espejo, así que vamos con el otro. Damián, creo que te lo han dicho siempre. ¿Qué edad tienes? Tengo doce años, aunque ustedes no lo crean, tengo doce. Damián, ¿crees en Dios? ¿Damián, Dios? Damián. ¿Sí? ¿Dios? Sí, vengo a decirte desde el cielo que tú eres una buena persona, pero tú eres mi hijo. Bueno, Dios. Gracias. A ver, vamos con mi amigo, con las preguntas. Martín, ¿te gusta que tu novia se demore full al contestarte? Mmm, un poco.